Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en EmporiaSmart 5. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes, y luego más abajo buscamos la pestaña Batería. Bueno, y luego, como ves, aquí aparece la opción de desactivar el porcentaje en un clic, bueno, y activarlo de la misma manera. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame comentar debajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!